qué tal mi gente sean bienvenidos a una nueva edición de comentando las carreras con luis mercedes que les habla le da la más cordial bienvenida desde hoy en estudios donde realizamos este programa cada día de carreras para cada día de carreras martes así que recuerden que estamos desde hoy en estudios repetimos y ya hay 847 mil 130 pesos y acumulados en el pulpote por lo cual le exhortamos que usted pueda tirarle este día martes 2 de noviembre a las carreras del hipódromo quinto centenario como siempre teniendo buenos dividendos y sobre todo las últimas programaciones la primera carrera para este martes es a distancia de 1200 metros y donde el número uno flame o colonia es un ejemplar que se ve en buenas condiciones trabajando en bien en pista 1200 metros repetimos distancia que le acomoda jonathan saldaña un jinete que también la ha conducido en sus últimas carreras ya son tres y con la de la de este martes serían cuatro presentaciones consecutivas donde jonathan la ha conducido aún no lo ha podido ganar sin embargo se ha estado enfrentando a un grupo que es superior al que va a enfrentar el día de mañana yo creo que este número uno flame o colonia es el ejemplar que hay que derrotar en esta prueba por sus condiciones y la monta de jonathan saldaña que se queda con ella por encima de usa constitución que la ganó en su última salida entonces yo creo que sí que flame o colonia es el ejemplar a derrotar incluso saliendo de la posición incómoda que es la número uno el 2 tórrido el ejemplar trabajando bien en la pista durante las mañanas su última carrera fue el 14 de septiembre y allí llegó en un séptimo lugar detrás de visa en arena world selected day y frame o colonia lo ha derrotado en un colonia y repetimos en la carrera y es nuestra principal el 3 la penca viene con la monta de luis peña dos carreras donde llega un tercer lugar uno a un solo cuerpo de no me dejes fuera partiendo allí de caramelo y en el último entonces en la última carrera perdió a seis cuerpos de usa constitución y caramelo cayendo nuevamente ante la pupila del establo el triunfo el número 4 ramonita efe es un ejemplar que corre por el establo acero spring que tiene otros dos ejemplares vamos a ver cómo lo hace ramonita efe el 5 y 6 constitución para mí tiene mucho chance a triunfar esta otra abonada del establo acero spring que lleva tres en la carrera yo la monta de giovanni familia jonathan saldaña la conducido en sus últimas dos e incluso jonathan la llegó a ganar en su última ante caramelo y la penca que se ven como sus principales oponentes luego de play much colonia yo creo que yo es 6 constitución tiene buena opción el triunfo y de hecho es mi segunda favorita el 6 caramelo una buena carrera esa última aún perdiendo del ejemplar número 5 y 6 constitución lo hizo bien llegó a solamente cuerpo y cuarto con la monta de carlos de león para este martes llevará la monta de edu y frías si que fallan una de las pupilas del establo acero esta sería mi opción de ganar yo me quedo con el 1 play much colonia en la primera el 5 y 6 constitución como segundo y el 6 caramelo así que unos 5 y 6 son mis favoritos en la primera carrera de la tarde la segunda inicia el pool de 5 el pick five recuerden que la cartelera pasada se repartieron 500 mil pesos en los acumulados del pick five por lo cual baja a 408 mil 720 pesos y esta segunda carrera como siempre es la que inicia esa jugada es a 1200 metros y enfrenta a ejemplares que son nativos de tres años y mayores 150 mil van los libres y por 300 los los ejemplares ganadores de una y dos primeras hay otros que van como no reclamables y que no han ganado todavía es la número 5 wall in byros el número 1 top 2 20 words ejemplar que viene de una carrera desastrosa donde llegó un quinto lugar detrás de black mamba mal querido y flame colony yo espero una carrera mejorada para el día de hoy son 1200 metros 100 metros más que en su más reciente solamente una semana de diferencia entre carrera y carrera y esto puede ser su enemigo principal sale de la posición número 1 y jinete de la casa como lo es es merlin justo vamos a ver cómo lo hace él había llegado en un segundo lugar detrás de champola haciendo buena carrera ganándose allí a el candelón el número 2 nightly wells representante del world stable esta va con dos ejemplares más que pertenecen a su establo así que vamos a ver cómo lo hace nicely igual ante este grupo el 3 bitter wife llegó a principal en la carrera está haciendo buenas carreras viene de ganar dos de sus últimas tres salidas y donde llegó en un quinto lugar allí perdió de 220 wells perdió también de champola el candelón y llegó en un quinto a cinco cuerpos él nos referimos a bitter wife número 3 esta última carrera donde ya ganó con jonathan saldaña sobre sombra gris y mal de trébol ganó muy fácil allí era prácticamente la principal del programa eso fue el pasado día martes acuerdo que fue nuestra línea y ella prácticamente lo hizo muy cómodamente así que no creo que esa carrera que son muy cercanas una de la otra ya una semana de diferencia solamente no le puede no le debe afectar mucho a bitter wife la llegó al del doña carmen por eso será nuestra primera el 4 imponente repitiendo esfuerzo este ejemplar se está acercando a la meta este ejemplar llegó en un cuarto a 10 cuerpos de la intensa gorky city y demonio luego corrió el 19 de octubre donde no iba la intensa y allí llegó entonces en un tercer lugar de gorky city y demonio perdiendo de los mismos ejemplares acercándose un poquito más a la meta porque en aquella ocasión llegó un cuarto a 10 cuerpos ahora llegó un tercero a seis cuerpos este grupo le da oportunidad el 5 war in byros llegó a que reaparece esta no corre desde el día 19 de diciembre fue a finca está haciendo buenos trabajos en pistas esta tiene casi un año sin correr recuerden que su última fue el 19 de diciembre está trabajando y yo creo que sí que ella puede hacer buen esfuerzo recuerden que el ejemplar sky blast cuando reapareció hizo una muy buena carrera el ejemplar war in byros es un ejemplar también llegó generalmente las lleguas cuando reaparecen hacen buenas carreras y ella tiene los entrenamientos de germán rojas por primera ocasión ya que germán rojas asumió la rienda del world stable a final de diciembre del año pasado y no pudo haber correr esta yegua así que va será su primera carrera en las manos de germán rojas el 6 gitana ganó el pasado día 16 de octubre fue una gran sorpresa cerrando 13 por 1 y allí ganó ante sombra gris y pray to learn haciendo buena carrera con el jinete edil frías jinete que repite en su lomo la carrera es a 1200 metros un poquito más corta que la anterior donde ya ganó que fue 1400 metros sin embargo ella los últimos 200 metros ya venía delante del grupo y despegó allí sobre el ejemplar sombra gris y pray to learn ganando fácilmente yo creo que gitana tiene chance y lo peor podría ser la distancia en su contra ojo con esta número 6 gitana el 7 sombra gris perdió ante gitana en su última sin embargo yo creo que puede mejorar esa carrera ella también participó el día 26 de abril donde llegó en un segundo lugar de bitter wife para mí en esta carrera me quedo con el número 3 bitter wife que es la compañera de establo de sombra gris segundo es el 1 to 20 wells este ejemplar se ganó a vivir el guay en su en su carrera del día 9 de octubre donde ambos participaron tú 20 wells llegó segundo bitter wife en la te en la quinta posición y entonces gitana el número 6 si se arma una batalla por la delantera entonces yo creo que ella puede cazar a este grupo pasando a la tercera carrera de la tarde aquí descansa lo que es mi primera línea de la tarde tenemos dos líneas para el día de hoy y aquí descansa mi primera la tercera es a mil cien metros el uno es tsunami p y su velocidad es sumamente pasmosa para este grupo este ejemplar en distancia cortas e intermedias tiene tres victorias en formas consecutivas él viene de ganar el clásico ramón matías mella en el 4 de junio sin embargo las últimas dos patas llegó en un tercero y un sexto lugar eso es en la triple corona luego de eso el ejemplar participó el 7 de agosto prácticamente un mes después de correr ese clásico juan paulo duarte allí ganó ante el ejemplar catire y red steel para su segunda justamente un mes después 7 de septiembre allí ganó ante black mamba y mal querido eso fue en 1300 metros y para su última fue a 1400 metros ganando ante argue for worlds y ocean power eso fue repetimos en 1400 metros para hoy él vuelve a distancia de 1100 metros o va a recorrer la distancia de 1100 metros porque en sus últimas no la ha recorrido y yo creo que esta es la distancia que más le puede acomodar recuerden que esta va a ser su última carrera antes de partir al hipódromo camarero en puerto rico donde se ha de desarrollar la serie hípica del caribe y donde se espera que este ejemplar nos represente en el clásico velocidad yo creo que este ejemplar debe ser una línea para el día de mañana y yo me voy con él solo en la tercera carrera el 2 mal querido ha hecho buenas competencias en su último segundo a tres cuerpos de black mamba ganándose allí a flamen colony y en su anterior había llegado a un cuarto lugar detrás de sky the limit ganándose a la yoconda vamos a ver cómo lo hace mal querido el día de mañana el 3 visa en arena puede ser el principal enemigo del número uno tsunami p porque este ejemplar anda en unas condiciones que son insuperables visa en arena viene de dos victorias en formas consecutivas ante world selected de ambas 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 victorias también ahí ante premium colony no me dejes fuera y también se ganó al ejemplar mal querido en una de esas competencias alexa gabriela es una pupila del estado loprica viene con la monta de jonathan saldaña reapareció el 16 de octubre viene a su segunda participación luego de reaparecer vamos a ver qué tal le va alexa gabriel el 5 tv line va buscando una posición de paga y que aquí la tiene asegurada con la monta de antonio holguín yo me quedo con el 1 tsunami p el 3 visa en arena como el ejemplar que lo puede derrotar y el 2 mal querido como una tercera opción así que 1 3 y 2 son mis favoritos en la tercera carrera de la tarde recuerda que el pulpote tiene 847 mil 130 pesos con 44 centavos acumulados para este martes en el hipódromo quinto centenario 847 mil 130 pesos con 44 centavos que pueden ser suyos si usted acierta de forma única con los seis ganadores la cuarta es a 1700 metros y para mí es la carrera más equilibrada que tiene el cartel el número 1 tartaleta ésta viene de correr en distancia de 1400 metros llegando en un tercer lugar a 11 cuerpos de relámpago estar pero solamente a cuerpo y el cuarto de no no nino que va en la carrera tartaleta es un ejemplar que generalmente demuestra su capacidad en la parte final de la carrera ella fue a distancia de 1800 metros que es la más parecida a la que ella va a participar en el día de este martes sin embargo allí llegó a 8 cuerpos de iphone addition y se ganó entonces a tormenta b en esa carrera yo creo que sí que tartaleta tiene mucho chance la monta de brencho ortiz por tercera ocasión y entonces bajo los entrenamientos de josé santicos una que ya va a su cuarta carrera en este establo apunten a tartaleta como un ejemplar con mucho chance para este martes el 2 superlativo es el principal de esta cuarta carrera sin embargo superlativo es un ejemplar que siempre tiene una excusa para no ganar ejemplar es un caballo que siempre está entre las primeras posiciones pero a la hora de ganar él prácticamente no le interesa ese esa visita al circo de los de los ganadores superlativo viene con la monta de jonathan saldaña creo que es la segunda o tercera ocasión que jonathan lo va a montar su última fue en 1100 metros y allí cayó en quinto lugar detrás de sardonnals woman monarca y iphone addition no le vamos a contar esa carrera su última en 1700 fue un segundo detrás de monarca ganando sean tosted en distancia de 1700 metros repetimos cuando lo montó jimmy jiménez creemos que superlativo sería un ejemplar de muchas condiciones para ganar el día de mañana de hecho es mi primero el número 2 superlativo pero mucho ojo que no es un favorito sólido este pupilo del establo san antonio el 3 el nononino sigue en buenas condiciones la monta de luis peña para este martes él viene de llegar en una buena segunda posición a nueve cuerpos de relámpago star que hizo una tremenda carrera ese día pero se ganó solamente por cuerpo y cuarto tartaleta fue en distancia de 1400 metros por lo cual en 1700 metros tartaleta podría dar con él más temprano en la carrera yo creo que el nononino con sus condiciones y presentando velocidad si se va cómodo en la delantera entonces podría ser un hueso duro de roer tienen buenas condiciones repetimos este número 3 y yo me quedo con él como segunda opción el 4 glens thriller viene de carreras que son desastrosas un quinto a 15 cuerpos detrás de free dance nononino y madrugador también viene de llegar en su última en un sexto a 20 de relámpago star nononino y tartaleta iban allí se lo ganaron también a este ejemplar el 5 speedy ap tengo dos pasiones señores para el día martes dos ejemplares que me apasionan un mundo en uno de ellos es speedy ap presentó unas condiciones súper en los retiros y como yo vi este ejemplar no se puede quedar fuera este es un ejemplar que tiene unas condiciones que no se lo había visto en los últimos meses y él ganó en la carrera del 12 de octubre allí ganó ante win and store y ante lily skid luego llegó en un cuarto lugar detrás de relámpago star nononino y tartaleta pero en esa carrera el partido de la posición número uno él va a su primera milla en el país este ejemplar nunca ha corrido milla en república dominicana y por eso se va a quedar fuera de mí un dos tres pero sin embargo va a mi selección de pool porque no puedo dejar fuera del pool a este número 5 speedy ap que puede ganar la carrera 6 esta veila ejemplar que corre en grupo inferior su último un séptimo detrás de ridden and elite en grand king of king y pro of dalton por lo cual debe mejorar para enfrentar a este grupo con éxito yo creo que si esta veila aquí gana ya sería una gran sorpresa prácticamente de pulpote llegamos a la quinta bueno antes de ir a la quinta decir que nuestros candidatos son el 2 superlativo el 3 nononino como segundo tercero el 1 tartaleta y apunten el al 5 speedy ap como también nuestra orejita por allí el ejemplar va en nuestra selección de pool speedy ap por sus números 2 3 y 1 nuestros favoritos en esta cuarta carrera de la tarde llegamos a la quinta que esa distancia de 1100 metros aquí descansa nuestra segunda línea de la tarde lo es el número 6 run cami run otra pupila del establo prica cuando ésta y el ejemplar tsunami pe corren en el mismo cartel generalmente se han llevado las dos carreras así que mucha suerte para el establo prica el día de mañana para su entrenador vladimir reyes porque creemos que nuevamente podría ser un día de dos triunfos para en los representantes del establo prica tsunami pe y run cami run esta es una yegua que su principal alma es la velocidad corre a 1100 metros la distancia más corta para ejemplares de este nivel brenche ortiz jinete que es de la casa en el establo prica sus condiciones son impresionantes su principal enemigo es el número 3 bombardero sin embargo ellos han tenido seis enfrentamientos recuerden que bombardero y run cami run son de la mis del mismo año del mismo grupo que debutó en el año 2019 los dos tienen cuatro años y ellos se han enfrentado seis veces de por vida seis veces bombardero solamente será ganado en una ocasión y fue cuando fueron a la distancia de 1300 metros luego de eso eso fue cuando la llevo cuando ambos tenían dos años luego de eso no han podido derrotar a run cami run el ejemplar bombardero que yo lo veo como su principal oponente para el día de hoy mi tercer candidato es el número cuatro fellow feeling ejemplar que ganó dos veces en formas consecutivas el 17 de agosto y el 28 de agosto sin embargo después de eso enfrentado enfrentando a este grupo un quinto a nueve de run cami run hearts con romer y tridip luego llegó un segundo detrás de tridip fellow fellow feeling se ganó allí a fentinola y entonces en su último un tercero a cinco cuerpos de monarca slide y lady él llegó en la tercera posición vamos a ver cómo le va fellow feeling contra este grupo porque el ejemplar ha hecho buenas participaciones sin embargo no ha podido ganar el 1 tormenta b viene con la monta de luis peña él llegó en un sexto lugar detrás de iphone addition tartaletti world que en su última carrera que fue en distancia de 1800 metros en su anterior en 1300 había ganado ante speedy ap y chuchu dino el 2 fue en tinola trabajó el pasado sábado el ejemplar lo hizo bien en las mañanas de ello pueden ver el trabajo justamente en esta página donde dice ejercicios matinales del pasado día sábado 30 de octubre allí se ve el trabajo de fentinola el 3 bombardero ya hemos dicho que es el principal enemigo de run cami run el 4 fue lo feeling con mi tercera opción el 5 combat p va a reaparecer la monta de josé francis rojas no corre desde el 19 de junio este ejemplar ganó en dos ocasiones bueno ganó en una ocasión porque sus anteriores triunfos son del año 2020 en el año 2021 ha corrido en tres ocasiones un primero y un segundo este ejemplar es su última que fue el clásico sprinter llegó en un séptimo lugar viene a reaparecer vamos a ver cómo le va a combat p me quedo me quedo con el 6 run cami run como primero segundo el 3 bombardero tercero el 1 fellow feeling llegamos a la sexta carrera de la tarde carrera que cierra el pool de 6 que cierra la programación del podromo quinto centenario donde hay 847 mil 130 pesos con 44 centavos acumulados en el pulpote para este martes la carrera es a 1800 metros y aquí mi primero es el número 1 tonito este ejemplar se presentó nuevamente en las mismas condiciones en el mismo brillo con el mismo la misma intensidad que se presentó el pasado 23 de octubre para la carrera del 23 de octubre en los retiros yo creo que tonito tomando una punta cómoda aquí podría pasar la carrera rápidamente con este ejemplar que el pasado día 23 de octubre se fue por la punta saliendo de la posición número 4 y pasó en fraccionales de 23 23 2 y 46 cerrado para los 1400 metros despegando cómodamente sobre el ejemplar xochis o marica tire eso fue repetimos en distancia de 1400 metros hoy son 400 metros más 1800 metros él ganó por seis cuerpos con la monta de luis peña luis peña repite en su contra que tiene 122 libras en el lomo a 1800 metros y esto podría ser su buen émesis pero yo creo que tonito yéndose por la punta cómodamente entonces podría ganar la carrera el 2 xochis o mar ejemplar que hizo una carrera de desastre el pasado día 28 de septiembre donde el ejemplar incluso perdió allí ante world to win julio 2 que era su compañero de estado llegó en la cuarta posición de cuatro participantes luego de eso el ejemplar llegó en una segunda posición detrás de tonito corriendo el 23 de octubre casi un mes después xochis o mar repite la monta de josé villarobos que la ganó ante control fran y tonito el pasado 21 de septiembre y yo la voy a acompañar principalmente del número uno tonito que es un ejemplar que la derrotó en su última carrera el 3 quiere me y bésame no corre desde el 21 de septiembre cuando llegó un cuarto lugar con jonathan saldaña detrás de xochis o mar con door flying y tonito xochis o mar y tonito van en la carrera viene de un buen segundo lugar detrás de pray to learn ganándose allí a con door flying eso fue en carrera del 4 de septiembre cuando la montó josé francis rojas para este martes lleva la monta de smerling justo que le podrá sacar buen provecho a esta yegua dije que tenía dos pasiones para este martes el primero speedy ap la segunda es la número 4 de la sexta la intensa esta yegua anda bien buenas condiciones viene de dos triunfos en formas consecutivas con brent y ortiz y representando el doñaño stable sus triunfos ante ejemplares inferiores como volky city y demonio también ante realeza y champola pero sus condiciones me dicen que sí que ya tiene chance y la forma en que ella ha ganado ha pasado con autoridad en la recta final entonces le dan chance al triunfo que tienen contra la intensa que tiene de 16 2 en la distancia de milla o más así que no es una yegua que ha podido ganar hasta este momento en distancia de milla solamente dos triunfos en 16 salidas ambos triunfos fueron cuando la yegua era tres añeras y tres añeras perdón y representaba el establo san antonio así que después que la yegua salió de ese establo que salió a los tres años y tanto ya tiene cinco casi a los seis el ejemplar no ha podido ganar más sobre la milla yendo por allí algunas 10 veces más el 5 el duende malvado es un ejemplar que luce en buenas condiciones la monta de giovanni familia un jinete de sorpresas el estado patrón en la carrion y juan efraín osuna como entrenador este podría ser una gran sorpresa finalizando la tarde yo me quedo como primero con el número 1 tonito como segundo el 2 sochi sommer como tercero el número 4 la intensa así seleccionamos en la última carrera de la tarde 1 2 y 4 inmediatamente vamos a ver nuestro pool nuestra selección que estará este martes en la transmisión de hípica sensacionales la primera el ejemplar los ejemplares 1 y 5 ellos son framework colony y ush constitution en la segunda seleccionamos 1 y 3 220 worlds y bitter wife en la tercera el 1 tsunami p pueden ver en sus pantallas que en cinco carreras seleccionamos el 1 para la cuarta nos vamos con 1 2 3 y 5 vamos a seleccionar cuatro ejemplares en esta cuarta carrera de la tarde tartaleta número 1 el 2 superlativo el 3 nononino el 5 speedy ip en la quinta nuestra segunda línea es el número 6 ron camirrón cerramos con el número 1 tonito el 2 sochi sommer y el número 4 la intensa 1 2 y 4 cerrando el cartel en este martes 2 de noviembre en el hipódromo quinto centenario mis amigos hemos llegado ya al final a luis mercedes se despide aquí en pantalla le dejamos el pool nuevamente pasen feliz resto del día sochi sommer intensity otro marchivo el 4 el 2 la sochi sommer y el número 5 son quarter, cerrando el 2 4 CoolAAAAA 4 ok el número 6 el 4 la del marido 4 el 3 sonrado en la quinta nuestra relación se despide aquí en la quinta nuestra región el número 5 de noviembre en el hipódromo quinto a la pero este es por el espacio en el espacio